Hola queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien. Otro pequeño vídeo les voy a mostrar ahora con dos ejercicios para que los puedan realizar en sus casas usando solamente alguna revista o algún libro o algún material que puedan disponer de inmediato en sus casas. Espero les guste el vídeo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!